Estamos con Gustavo Navarro del CIC del barrio San José y realizaron actividades para el fin de semana para los más pequeños. Así es, el sábado 20 de agosto, desde las 9 y media a 12 y media estuvimos realizando el Día del Niño en el San José. Por suerte hubo mucha concurrencia de chicos y fue muy lindo porque participó tanto el centro vecinal, participó el centro de salud, hubo el cuerpo de infantería que animó, se disfrazaron de payasos y animaron a los chicos, hubo golosinas para todo, regalos, sorteos de regalos, premios sorpresa, así que estuvo muy lindo, estuvo muy lindo y previo a eso también ya se venían proyectando películas en el microcine de San José por el NAC y también hubo los premios sorpresa, Castillo Inflable, todo para todos los chicos, así que fue lindo, fue lindo. Y la jornada terminó con lo que es el 20 de agosto, en homenaje a la exceso de Eugenio, dando continuidad a los festejos por el Día del Niño. Así es, hoy, lunes 20 de agosto, a partir de las 10 de la mañana se realizó el desfile, el primer desfile que se realiza en el barrio San José, que estuvo organizado por lo que es la institución educativa del barrio San José con el centro vecinal en coordinación también con ayuda del SIC. Así que fue muy lindo porque fue el primero y esperamos que siga creciendo porque el centro vecinal como la institución educativa tienen la intención de hacerlo todos los años.